Estamos con Osvaldo Meneses, tesorero de la Comisión Directiva de la Sociedad Criosa de Bichadero, la cual hace algunos días se reunió para rendir cuentas de lo realizado en la última semana de turismo y ver cuáles son los valores actuales con que cuenta la institución. Por tal motivo entonces lo invitamos para que pueda brindarle a todos los televidentes esos números que son siempre muy importantes, dar a conocer para que su trabajo, para que la actuación de esta Comisión Directiva sea lo más transparente posible. Buenos días Osvaldo, bienvenido a este programa y bueno, vamos a hablar un poquito de números entonces. Buenos días Raúl, a ti y a los oyentes de Bichadero y su gente. Realmente estamos con los números aquí, ya hace unos cuantos días que los tenemos prontos y nos reunimos con los integrantes de la Comisión para presentar todos los números de las actividades que se realizaron ahora en abril, semana de turismo. Bueno, para decirles, tenemos un ingreso de 1.425.319 pesos, esos fueron los ingresos totales y los egresos totales, o sea las salidas y los gastos comprendieron 1.034.369 pesos, dando una ganancia general ya con todos los gastos incluidos de 390.590 pesos. Eso fue la ganancia de las actividades criollas realizadas en turismo, Raúl. Bien, y ese valor es considerado muy satisfactorio, satisfactorio o apenas regular, ¿cómo lo consideró la Comisión Directiva? Bueno, pienso que es un resultado satisfactorio, ya que venimos de una seca, ¿no? Ustedes no se pueden olvidar que entre noviembre a abril hubo una seca tremenda. Estas actividades mismas estuvo bastante complicadas. Si no hubiese llovido dos semanas antes, opino que ni la fiesta se hubiese podido realizar. Ya se habían suspendido algunas actividades que teníamos, que había programado Gustavo, y por la seca justamente, y bueno, yo pienso que son satisfactorios. A nosotros nos gustaría que fuera un poco mejor, pero dadas las circunstancias y daba lo que se había programado, anduvieron bien las actividades. Más allá de lo que deja como ganancia, lo fundamental en una sociedad como la de ustedes es que la gente también se sienta conforme con lo realizado. En ese sentido, haciendo un boca a boca con la gente, jinetes, bailarines, gente que de una u otra manera participó y disfrutó de la fiesta. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, como todo, siempre en alguna fiesta quedan detalles que no me corresponde a mí, sino al presidente evaluar. Yo simplemente estoy para brindar los datos de tesorería y lo que me corresponde. Pero desde mi punto de vista, pienso que fue una actividad linda, una actividad buena, donde la gente acompañó, principalmente sábado y domingo hubo bastante gente en el ruedo. Y las actividades sociales también muy buenas, tanto el día jueves como el sábado, con el grupo Arrastapé, un baile tradicional que se hace único en el país, por justamente seguir lo que los antiguos, nuestros antepasados, nuestros generadores de esta comisión nos dejaron, que fue realizar el baile tradicional con su vestimenta tradicional y eso no se ha salido del curso y pensamos seguirlo haciendo por muchos años. La orquesta muy buena, Arrastapé, un grupo que suena muy bien en esta zona, y nos delito a todos con esa actividad. Si bien es un baile que no concurre mucha gente por justamente la vestimenta, pero pienso que en los próximos años hay juventud que se están organizando y ya vienen con la vestimenta, con todos, ya tienen toda la vestimenta para los bailes y esperamos que esa juventud le dé ese empuje necesario que necesita la tradición aquí en la zona. Seguramente hablando de la juventud y de la tradición, sería muy positivo incentivarlos y de repente proyectar alguna otra actividad antes de las actividades criollas para que esos jóvenes se vayan incorporando ya con su indumentaria gaucha y para que ese día estén prontos y también entusiasmados para participar. Sí, exactamente. No recuerdo bien la fecha, pero ya hay una fecha programada para enero donde se van a realizar también pruebas camperas y criollas, pero no recuerdo bien el día que se está programando, pero ya eso estamos en julio, ya próximamente ya se van a estar con las propagandas y todo eso incentivando también a que la gente, principalmente nuestra juventud, siga apoyando estas iniciativas criollas y camperas. Bien, Osvaldo, para culminar entonces, ¿tienes algo más para agregar, ya sea para los socios como así también para todos los televidentes? Bueno, y decirle que se realizaron las elecciones de este año nuevamente y recayó nuevamente en la presidencia a Eber Mario López, lo cual seguiremos acompañando durante estos dos años más. Son esas lo que tenemos para decir y agradecer a toda la gente que nos acompañó, acompañó a los avisadores de la fiesta, a los que auspician los palenques, quedamos en deuda con alguna cosa, pero se va a subsanar y próximamente, en las próximas fiestas no ocurrirán. Bien, muchas gracias por el informe y por dejar justamente bien claro esto de la rendición de cuentas, que seguramente fue aprobada por todos los presentes. Sí, exactamente, yo tengo todos los detalles de la fiesta, no te los voy a leer ahora porque si no tenemos que llevar una hora, pero más o menos en altos riesgos te puedo brindar algunos valores y entradas que se generaron, por ejemplo, el día jueves se vendió 229 entradas que generaron 45.800 pesos, el día viernes se vendieron 586, 117.200 pesos, el día sábado se vendieron 1160 entradas con 348.000 pesos de ganancia de ingresos y el día domingo se vendieron 1.064 entradas con 319.200 pesos de ganancia. También queremos acotar que estuvo colaborando con nosotros la escuela, me parece que la escuela 69 de Rincón de los Rodríguez, la escuela 82, la escuela 82, que ellos nos hicieron las actividades de cobranza de portería los días jueves y sábado, donde también asumieron una ganancia por tal hecho y agradecemos a todos los vecinos que ocuparon ese tiempo para dedicarle a la escuela 82. Y mi agradecimiento a ellos. Bien, perfectamente. Esto es importante entonces también colaborar con las instituciones educativas, escuelas rurales que tienen muchas carencias y que al participar también se llevan su parte de lo que se recauda para poder seguramente invertir en obra para la escuela. Muchas gracias, Osvaldo. Y bueno, a continuar trabajando entonces. Muchas gracias a ti, Raúl, y a seguir la lucha. En eso estamos. Bien, gracias.